¡Hola! Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Julia Contreras y el día de hoy les voy a hacer un video en español. Si ya han visto mis videos anteriores, se darán cuenta que son en inglés. La verdad que quería practicar mi inglés porque solo lo hablo con mi esposa y su familia y como no salgo porque pues estamos en cuarentena, pues la verdad no convivo con nadie y con las personas que hablo en español es mi familia y mis amigas por videollamada, por teléfono, casi todo el día. Entonces me di cuenta que mi inglés se estaba poniendo súper horrible y dije voy a hacer mis videos en inglés para practicarlo pero la verdad la mayoría de las personas que ven mis videos hablan español porque es mi familia y mis amigos. Voy a seguir haciendo videos en inglés porque pues también quiero que mi esposo lo entienda y le voy a enseñar español también. Pero bueno, ese no es el punto. Estoy feliz de que esté haciendo este video en español también y bueno voy a hacer de los dos. Cuando haga los videos en inglés le voy a poner sus títulos en español y cuando haga videos en español le voy a poner sus títulos en inglés. ¿En inglés? Y el video de hoy aparte es especial porque quiero que mis abuelitos vean este video y pues que lo entiendan. Vamos a verlo. El tema que elegí para esta hoja del álbum es la lotería. Mi familia en México estaba jugando la lotería y nos mandaron un video y se me ocurrió la gran idea de decorarlo la lotería ya que tengo esta foto. Vean esta joya de foto. Es mi abuelita, yo y todos mis tíos y mi papá. Esta foto para mí es una joya y decidí hacer la decoración de la lotería muy mexicano. Agarré cuatro cartas, ya las recorté, les quité una línea cada uno y las voy a pegar a mi hoja de scrapbook. Y no importa que no quede así perfecto, igual puedes recortar otras y llenarlo de los lados, pero yo así lo voy a dejar. Y elegí estas tres cartas. Les puse un marquito negro, bueno a esta no le he puesto para que vieran cómo, nada más le quité las orillas. Y pues le voy a poner un marquito negro para que, pues, para que no se pierda con el fondo, porque el fondo ya de por sí es muy colorido. Entonces ya con el negro ayuda a que no se pierda mucho. Como están muy pequeñas, pues no le quito lo del medio, porque no me va a servir de nada ese pedacito que le quite. Entonces estas no importan. Ahora ya a las fotos, ya que son más grandes, ahí sí es todo este espacio, sí me puede servir para otra cosa. Las voy a poner acá abajo, el corazón, el sol, la sandía. La sandía la elegí porque a todos en mi familia nos gusta mucho la sandía. Y siempre que vamos al rancho, mi abuelito a veces abre la sandía y todos bien felices ahí comiendo sandía. Esta foto la voy a poner doble marco porque ese amarillo medio se pierde y el azul ya es un poquito más fuerte. Entonces a esta hoja le voy a quitar también lo del medio. Tengo este sticker que dice Family y lo voy a pegar, también le voy a poner marquito, pero este marco no lo voy a hacer rectangular porque si no se va a ver puro rectángulo y rectángulo y rectángulo. Para este voy a usar mis tijeras pequeñas porque estas tijeras es más difícil hacer el detalle. Me gusta porque muy mexicano, los colores mexicanos me encantan, todo muy colorido. Y pues la lotería también súper mexicana. ¿Qué familia no ha jugado a la lotería? Si en tu familia no ha jugado a la lotería es que no son mexicanos. La verdad, no, no, no. No, mentira, pues cada quien, cada quien. Pero en mi punto de vista, según yo, todos hemos jugado a la lotería. Bueno, los mexicanos, ¿no? O sea, esto no se pega muy bien. Es que este pegamento ya está en chafa. Y no he querido comprar uno nuevo porque me lo quiero acabar primero. Pero bueno, en fin, voy a tener que comprar otro. Y pues estas flores me gustaron mucho porque también los colores muy fuertes, muy mexicanos. Lo quise hacer así, bien mexicano. Un corazoncito porque pues mi familia. Y tengo estos pompones. Ay, me encantan estos pompones. Y pues los voy a esparcir ahí para darle más sabor, más color, más textura. Ahí a meterle, mira qué bonito se ve con los pompones. Me gusta, me gusta. Ahí al azar, no estoy pensando en dónde poner qué. Nomás los estoy poniendo así. Pues plebes, este, la foto no se quiere pegar bien. No sé si es mi pegamento chafa que no se quiere agarrar porque es foamy de brillo. Pero bueno. Bueno, ahora sí, ya lo tengo como lo quiero. Ya me gustó así. Ahora ya voy a pegar todo. Ah, ya voy a pegar todo. ¿Qué les pareció? Ya está pegado todo. La verdad que me dan ganas de enmarcarlo en lugar de ponerlo en el álbum porque me gustó muchísimo. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por ver mi video. Espero les haya gustado. ¿Y qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Se vería mejor en el álbum o colgado en la pared en un marco? Y también quiero saber qué piensan de que les haya hecho este video en español. Ah, se le cayó. Se le cayó el corazón. Ahorita lo voy a pegar bien. Ya les dije que mi recetó la está bien chafa. Pero bueno, díganme qué piensan que les haya hecho este video en español. Si les gustó. Y si quisieran que les pusiera subtítulos en español a los que hagan inglés. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Bye. Bye.